Se espera un marcado descenso de temperatura para toda la gente que va a asistir a este partido. La temperatura máxima para este día jueves es de tan solo 7 grados centígrados. La temperatura mínima se espera que sea de 2 grados en el transcurso de la noche a la hora que se va a jugar este partido. Hay probabilidad de lluvia, hay que tomarlo en cuenta, por favor, hay que ir muy bien abrigado porque las condiciones van a ser muy adversas. Esperemos que no afecte en el partido y esperemos que ganen los rayados. Pero vamos a ver ahora sí qué es lo que se espera y por qué vamos a tener este cambio tan drástico hacia la porción norte de territorio nacional. Se espera el ingreso de un nuevo sistema frontal que en el transcurso de esta tarde comenzará a acercarse por esta porción norte de territorio nacional. En estos momentos se ubica hacia la porción noroeste generando algunas lluvias ligeritas en esta hora de la mañana. Se espera que esta masa de aire frío que le da impulso al frente frío número 14 se vea reforzada a partir de este miércoles por una nueva masa de aire ártico. Esta nueva masa de aire es la que va a generar este muy marcado descenso de temperaturas. Las temperaturas máximas hacia toda la porción norte y noreste de territorio nacional en el transcurso de este miércoles jueves, donde será más notorio, será de tan solo entre 0 y 10 grados centígrados. Por debajo de 10 grados centígrados a toda esta porción norte de noreste en zonas de montañas, por supuesto, menores a 0 grados centígrados. Hay probabilidad para la caída de nieve sobre zonas montañosas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, parte también de Durango, Zacatecas. Inclusive también se podría registrar a San Luis Potosí. Hay que tomarlo en cuenta, hay que salir muy bien abrigado. Evento de norte muy importante también hacia el litoral del Golfo de México entre jueves y viernes. Y ya para el fin de semana también bajará la temperatura hacia la porción del centro y oriente de territorio nacional. Así que ya lo sabe, mucho frío hay que tomarlo en cuenta. 20 grados centígrados, todavía el día de hoy tendremos temperaturas un tanto calurosas. A partir de mañana comenzará a descender la temperatura, pero es hasta el jueves en donde tendremos este descenso más notorio. Tijuana, el día de hoy 21 grados, Hermosillo 25, Culiacán 34, Chihuahua 22, Ciudad Juárez ya empieza a descender la temperatura máxima de 15. Torreón 25, Monterrey, Nuevo León hoy 28, mañana comienza a descender Zacatecas 22, San Luis Potosí 27. Las condiciones hacia la porción media, que es lo que nos espera. Cielos parcialmente nublados en Pachuca con 22, Querétaro 27, Tuluca despejado con 23, Cuernavaca 27, Acapulco 29 grados. Las condiciones hacia el litoral del Golfo y hacia la porción sureste. Hay probabilidad de algunas lluvias en Matamoros en el transcurso de la noche. Tampico con 28, Veracruz igualmente, Villahermosa con 31 grados, Despejado Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, algunas lluvias también hacia la península de Yucatán. Veamos ahora cómo estarán las condiciones en la Ciudad de México el día de hoy, los próximos cuatro días. 25 grados el día de hoy con una mínima de 8, tendremos un descenso de temperaturas ya es para este fin de semana. Viernes 21, sábado con 18, una mínima de 3 grados. Las condiciones ahora para Guadalajara, Jalisco. Máxima de 28 grados centígrados, martes, miércoles, 27 para el día jueves. También comienza a descender viernes y sábado, tan solo para el sábado, una máxima de 22 con mínima de 4 grados. Ahora sí veamos en Monterrey, Nuevo León, cómo será este cambio drástico de temperaturas. Probabilidad de lluvia en la noche cuando comience a acercarse este sistema frontal. Máxima de 28, mañana baja 13, jueves 7, mínima 2. Viernes comienza un poquito a subir la temperatura, pero continúan haciendo muy frío. Máxima de 11, mínima de 4. Sábado 17, con una mínima de 6. Baja probabilidad de lluvia. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Vamos con Sofía Rivera Torres con toda la información de los espectáculos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.